¿Qué tal amigos? Mi nombre es Guillermo Rosco En esta ocasión estamos reparando un televisor de la marca Samsung Esta reparación la vamos a hacer aquí para que ustedes puedan verla y puedan comentarla Agradecemos sus comentarios para todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube Y esperamos que sigan ayudándoles Así es que vamos a ver la falla que presenta este televisor convencional O del cineoscopio de la marca Samsung Aquí tengo yo el control remoto Yo presiono power Y vamos a ver la falla que está saliendo una raya Una línea Y vamos a ver si tiene sonido Se escucha Te recomiendo cuando tengas esta falla Que no prolongues mucho tiempo la raya Que no se quede mucho tiempo Porque en estos televisores de la marca Samsung Hemos encontrado que se rompe el cineoscopio Entonces la falla es que no abre No abre la pantalla de manera vertical Por eso se llama salida vertical Está mal Entonces vamos a abrirla A ver que la encontramos Hay un detalle Dice el cliente Que cuando le estaba fallando Le daba un zape Que se veía una parte Podemos observar la falla ahí Mira Entonces Pues vamos a la obra Vamos a destapar Y vamos a checar que es lo que está pasando Y vamos a ver Bueno en este caso Lo que tenemos Es una falla del circuito vertical El circuito vertical es este que estoy alumbrando aquí Y lo que vamos a hacer primero que nada Es resoldarle Las terminales a este circuito Debido a que Se pueden tener Falsos contactos Por eso es que A la hora de darle el golpe Es cuando Se empieza como que A querer ver El circuito vertical Siempre va a estar Conectado O lo vas a encontrar Cerca de la conexión Del yugo Este es el yugo deflector Y bueno Aquí tenemos El flyback Entonces está entre Lo que es el flyback Y el yugo Por ahí está el circuito de amplificación de vertical Es este De hecho en la placa lo dice Lo indica Como Vert Ahorita lo muestro Ahí se puede observar Que dice Vert Vertical IC301 Le hemos encontrado Soldaduras Incorrectas Falsas O frías Al integrado de vertical Así que vamos a Resoldar Todo el integrado Quitando la soldadura vieja Para cambiarla Por soldadura nueva Lo que vamos a hacer Es resoldar O sea Pero no podemos Echar la soldadura Nueva Encima de la que está mal Entonces este Vamos a Vamos a Retirar un poco De soldadura Para que podamos Este Cambiarlas O sea Hacer un cambio De soldadura Ahí se puede observar Que ya quitamos La soldadura Ahora Aplicaremos Soldadura nueva En todas las Terminales Bueno Ahora vamos a Lavar la tarjeta En la parte Que se resoldó Con un poco De alcohol Isopropílico Y una brocha Es importante Que usted tenga Siempre tres manos Entonces este Puede contratar Algún mutante Para que venga A ayudar Así que Si usted puede ver Aquí tenemos Un fenómeno Vean ustedes Tiene Tiene tres manos El personaje Vean ustedes La mano número uno La mano número dos Y la mano Número tres Y te Ya sale otra cuarta Vean O sea que Es que jugó mucho Mortal Kombat Ok Ya está lavado Vamos a hacer La comprobación A ver que pasó Si ya quedó O no queda Ahora vamos a montar El chasis Como estaba Conectaremos Las bocinas Y las entradas De video Todo tal cual Estaba Para poder checar Mientras guardamos El chasis Le mandamos Un saludo A Víctor Mori Y a sus gemelitas Dayana y Valentina Que nos ven Allá en Perú En este momento Ya se encendió Y tenemos la falla Ya no está haciendo La raya De hecho ya le Le pegas Ya no es el falso Pero sigue sin llenar La pantalla O sea la parte de arriba Se ve Pero la parte de abajo No se ve Entonces Sigue teniendo Un problema de vertical Bueno entonces Vamos a hacer La comprobación De los condensadores Asociados al vertical Ya sea Los que estén Junto al integrado Como los El de alimentación Para ver Si están mal Yo en lo personal Puedo pensar Que está mal El circuito integrado Pero antes de cambiarlo Hay que checar Nuestros capacitores Entonces estamos Dando del C 306 470 Microfaradios A 25 volts Ahora voy a quitar El otro Que es el C307 47 microfaradios A 50 volts Ese es el otro condensador Asociado aquí A esta A esta línea Prácticamente estamos Hablando de que va Al terminal 8 Del integrado Y al otro condensador Que mencioné Hace un momento Y todavía nos falta Y todavía nos falta El de alimentación El de alimentación Recordemos que El vertical Se alimenta siempre Del flyback Entonces Lo más seguro Es que se alimente Por la línea De 16.5 Habría que checar Si es esta línea Hay una resistencia Fusible Luego hay un diodo Y luego está Un condensador El C407 Este es el que estoy Quitando ahorita Este es de 470 Microfaradios A 25 volts Así que los voy a checar Con un capacitómetro A ver que es lo que Resulta Al momento de comprobar El capacitor De 470 Microfaradios Lo encontramos Ya devaluado En 385 Ahora si checamos Con otro Comparamos con otro Condensador Del mismo valor Pero De otra tarjeta Aunque no es nuevo Podemos ver Que este condensador Está marcando 463 Esto podría dar Parte de la falla Entonces Vamos a ponerle Estos condensadores Para hacer la prueba Bueno Después de haberle Reparado en cambio De condensadores Seguimos todavía Con nuestra falla Entonces vamos a empezar A hacerle pruebas Al integrado De vertical Porque la falla Todavía La tenemos A pesar de haber Cambiado dos condensadores Que estaban De valor De valor El número De parte Lo tengo aquí Es esta IC301 Y la matrícula Que tiene el integrado Este de A8350Q Entonces lo que vamos a hacer Primero antes que otra cosa Es medir los voltajes De este integrado Así que yo les voy a poner aquí Las terminales Y como están Por ejemplo En la número 1 2.4 En la 2 2.4 En la 3 3.3 Digo En la 3 8.3 En la 3 8.3 En la 4 16.7 En la 5 8.3 En la 7 Tierra En la 8 46.0 En la 9 8.3 Y en la 10 Es la salida En la 11 15.4 En la 12.6 Y 13 Es tierra Así que vamos a hacer La medición De los voltajes Primero Para ver si están Correctos Antes de cambiar El integrado Aunque ya lo tenemos Aquí Para instalarlo A ver si esa es la falla Así que vamos a ver Según el diagrama Los voltajes Del integrado ¿Cuánto tenemos En la terminal Número 1? 2.5 Ok Deberíamos haber tenido 2.4 2.4 Ok Número 2 2.4 Deberíamos haber tenido 2.4 2.4 Vamos con la número 3 La 3 Si es la 3 La 3 Tiene 16.2 ¿Seguro? Si es la 3 Aquí dice que la 3 Debe tener 8.3 4 18.7 Si dice 18.7 La 5 Debe tener 8.3 15.8 Ok También está elevado a 15 Muy bien Luego La 6 No tiene conexión Tierra Tierra La 7 0 volts También Tierra La 8 Dice tener 44.3 44 minutos Flyback La 9 8.3 Debe tener 21.1 Tengo 21 Esa es la salida Output 21.1 21.1 La 10 ¿Cuál es? La 9 La 9 Ajá La 9 Debe tener 8.3 Tiene 21.1 La 10 No tiene No tiene Voltajes Aquí marcados 7.5 Apuntamos Que tiene 7.5 La 11 0 La 11 0 voltios Si 0 voltios LV 15.4 15.4 Ajá La 12 0 0.0 0 volts La 12 Si La 12 0 La 13 No tiene No tiene No tiene ¿De acuerdo? Entonces Ahí estamos viendo Que hay Algunos voltajes Que si están Y algunos voltajes Que no están Correctos Pasando un poco El diagrama Yo veo Que las entradas De input De las primeras Terminales La 1 Y la 2 O sea Aquí Y aquí Tengo El voltaje Adecuado Si estamos De acuerdo En donde Tengo errores En la 3 Que dice Feedback input Feedback Es una retroalimentación O sea Tiene que ser Una 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 entrada De la salida Que ya tiene El integrado O sea Es una retroalimentación Entonces Aquí la 3 La 3 Les estoy Mencionando El dato La 3 Depende Mucho De lo que Saque la 5 Porque la 5 Es una salida Va por una resistencia Y lo vuelve A reciclar A la 3 Ahora Tengo error En la 3 Porque dice 8-3 Y yo tengo 16-8 Tengo error En la 5 Porque dice 8-3 Y yo tengo 16-8 Ahora Que otro Tengo error En la 9 Que es la 9 La 9 es la salida Output Tengo 8-3 Y cuanto tengo acá 21 voltios Y que más Nada más Esos errores Que marcamos Entonces Lo que tengo Es un error En las salidas Pero no en las entradas Si se fijan Las entradas Están correctas Entonces Lo que puedo sospechar Es que tenga Un daño interno En el integrado Lo que vamos a hacer Para fines prácticos Es el reemplazo Del integrado Se va a cambiar Y se va a volver A medir el voltaje Y vamos a ver Si la falla Se solucionó Porque Porque está recibiendo Voltajes de alimentación El voltaje de alimentación En este caso Está entrando Por la terminal En la terminal 4 Que es 16.7 Que es la marcada Con rojo Que viene del flyback Si lo sigo por aquí Viene de un condensador Que fue Que ya se cambió El C307 Y el C306 Que ya fueron reemplazados Que vienen de él De la línea del fly Entonces Prácticamente Lo que estamos mencionando Aquí Es que tiene Su voltaje de alimentación Tiene sus entradas Pero en las salidas Está incorrecto Las salidas Lo que vamos a hacer Es cambio de integrado Ahí vamos a ver La falla Todavía la tenemos Y vamos a proceder A cambiar El chip El integrado Bueno Aquí ahora Estamos desoldando El integrado De vertical Para poderlo reemplazar Es importante Verificar Que antes De desoldarlo Que no tenga Voltaje En sus terminales Porque podemos Provocar un cortocircuito Y daño En la tarjeta Ahora con las pinzas Quitamos el integrado Aquí está Y lo vamos a reemplazar Por el nuevo Bueno aquí está El integrado nuevo Y el integrado viejo Lo vamos a reemplazarlos A ver que sucede Vamos a ponerle Un poco ¿Cómo se llama eso? Para estar Silitec ¿Para qué? Para disipar el calor Gracias a disipadora De calor Bien compañero ¿Tiene algo con que embarrar? O ají Con ají Y la tercera mano Lo va a colocar Lo atornillamos Y ya lo Lo soldamos Aquí estamos soldando El integrado De vertical Esperando que después De lavar la placa Ya funcione El televisor Importante Para toda la gente Que está soldando Con soldadura Que tiene Ahí se ven las tres manos De nuevo Que se ve Este La El humito este Tiene Gas de plomo Le recomendamos Que ponga Un ventilador Para que no aspire Ese Ese gas ¿Verdad? Ahí Ya empezó a funcionar El ventilador Ahí está el ventilador Es natural Díganle Porque te está viendo Todos los países De Latinoamérica MEMO MEMO Ya 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 Me está secando No mames Tu puto rojo ¿Quieres decir algo Para el canal de videos De MEMO House? MEMO Algo más Ya Grábala Ya el pinche plazo MEMO ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? MEMO ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Ya no me voy a dar el culo MEMO ¿Quieres decir algo para el público? Perdona MEMO Perdona MEMO Ya no lo vuelvo a hacer No vuelvo a hacer cortos No vuelvo a hacer cortos ¿Quieres decir algo? ¿Quieres salir en el canal de videos? Ya no va a descargar el... Ya no vuelvo a descargar el... Ahora estamos lavando la placa Quitándonos todo el exceso de grasa ¿No te quedas atrás, MEMO? Ah, MEMO Ahí tenemos manos que nos están ayudando Venganos a echar la mano aquí a la escuela ¿Quieres cantar la electricidad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Échame una manita, patrón! Contamos con... Síguele Contamos con... Contamos con ventilador Ventiladores macros Este con su tropota se va a llevar todo al aire No, porque no echar babas, mano, ya No, no, no echar babas A ver A ver Conectamos y encendemos A ver si fue el integrado a la falla del vertical Vamos a ver si... Hay algún cambio o si seguimos en la misma Y bueno, afortunadamente ya abrió la imagen Queriendo decir que sí estaba mal el integrado Ahora sí, ya con la antena Vamos a ver si está abriendo bien la imagen Ahí está nuestra imagen Hay que hacer algunos ajustes Pero ya se ve Ya abrió la pantalla ¿Los colores ya no más son ajustes? Sí, hay que ajustar... Hay que ajustar el screen o mover al menú Para ver que... Que este... Para que quede bien la... Afinar la imagen ¿No? Sí, es lo mejor, ¿no? Sí Ahora vamos a medir los voltajes de nuevo Vamos a medir los voltajes de nuevo Bueno, pues en este caso El circuito integrado era el que tenía la falla En este momento ya pusimos el integrado Ya lavamos Ya vimos que abrió bien Pero no basta con esto Hay que volver a medir los voltajes Para hacer la comparación Y anexarlo en nuestra bitácora Así es que aquí mi compañero Guillermo Mi tocayo Se va a encargar de hacer la medición Esperemos que no haga corto el... ¡Memo! 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 Ok, vamos a ver Encendemos por favor, Lázaro La artesanía mexicana Vamos con cuidado a las terminales del integrado, por favor Y checamos los voltajes En la número 1 No lo recargues porque acá se está midiendo 2.3 En la número 2 2.3 En la número 3 8.8 Hace rato teníamos error En la número 4 17.8 En la número 5 8.8 Teníamos error ahí En la número 6 No hay ganas 7 tampoco En la 8 En la 8 Tenía 46 A ver 46.7 En la 9 8.8 Teníamos error Y en la 10 Bueno Teníamos 1.5 En la 11 En la 12 En la 12 Medir los voltajes del integrado Pero muy importante El cambio de los condensadores Resoldar el integrado Y si en caso de que no funcione El cambio del integrado por otro De iguales características Esperamos que este video les sea de utilidad Les sirva para sus talleres Su servicio práctico Saludos a toda la gente que nos sigue viendo Por todos los países No los menciono aquí Pues son muchos Costa Rica Chile Hay muchos Ahí voy a poner en el video Varios comentarios De los que hemos recibido Gracias por su visita Síganos buscando aquí en YouTube Así que ¿Quieren decir algo? No descarguen capacidades Bueno Si descarguenlos Pero no en la placa Por favor Correcto ¿Sí? Bueno Gracias Eso fue Reparando un televisor Samsung De TRC Fallen vertical ¿Está normal? ¡Vadá, no, 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 no! Gracias por ver el video.